Hola, ¿qué tal? ¿Te ha pasado alguna vez de ponerte muy rojo en distintas situaciones, haciendo ejercicio, o con el frío, o con el calor, o probando ciertas comidas, y estás cansado que te digan, ¿por qué estás tan rojo? ¿Qué te pasa? ¿Tienes vergüenza? ¿Tienes calor? ¿Estás muy rojo? Es probable que estés padeciendo rosácea. De eso hablaré hoy. Muy bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, la doctora Gloria Abad, tu dermatóloga de confianza. Seguramente has oído hablar de la rosácea. ¿Pero qué es la rosácea? Es una inflamación de la piel, cuya causa se desconoce hasta el día de hoy. Más que causas, vamos a decir factores predisponentes. Hay un germen que interviene, hay un germen en medio, pero no es una infección, es simplemente una inflamación. Mi objetivo a la hora de hacer estos vídeos, no es dar una clase de medicina, porque sería la verdad bastante aburrido, sino dar tips o consejos prácticos, para que si tú padeces de esta afección, sepas qué hacer y qué no hacer, qué factores te lo pueden mejorar o qué no debes hacer que te lo empeoraría. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y que compartas los vídeos con todos aquellos que sabes que tienen problema de piel y que les tienen dudas o que les gustaría tener una dermatóloga de confianza. Ahora voy a hablar de un factor predisponente que es muy importante y hace la diferencia de por qué a una persona se le puede poner la cara roja fácilmente y a otra no. Y ese factor es genético y se llama la habilidad vasomotora. Esta palabra, la habilidad, quiere decir facilidad para que los vasos sanguíneos se abran y se cierran fácilmente. Esto lo ocurre a todo el mundo y es por eso que, por ejemplo, hay una persona que puede estar al lado de un hogar de fuego con un abrigo grueso, la cara al fuego y tener la piel como si nada pasara, el color de piel normal. Sin embargo, a las personas que tienen esta la habilidad vasomotora o esta facilidad para que los vasos sanguíneos se abran y se cierran rápidamente, ante el mínimo estímulo de frío o de calor directo, enseguida se ponen rojos. Esto se empieza a notar desde la niñez. Hay muchos niños que lo empiezan a sentir desde muy pequeños, cuando corren, cuando hacen ejercicio, cuando tienen frío o calor, enseguida se ponen muy rojos de cara. Y esa rojez, que sería normal en cualquier persona con el ejercicio, les dura más tiempo de lo normal. Esta rojez les cuesta devolver la piel a la normalidad. Ahora vamos a los desencadenantes. Una vez que tenemos esta facilidad o esta predisposición genética, hay varios desencadenantes. El principal y uno de los más notorios son los cambios bruscos de temperatura. Mientras que para una persona, como ya expliqué, sería normal estar en un ambiente muy cálido y no sucede nada con su rostro, para las personas que tienen predisposición, la exposición de la cara directa a fuentes de calor, como puede ser hornos o inclusive trabajar en frigoríficos, donde el frío es excesivo y al salir al ambiente de al lado notan un choque brusco de temperatura o, por ejemplo, uso de saunas. Muchos cambios bruscos que se pueden producir, sobre todo con calefacciones, en ambientes muy pequeños y muy cerrados. Muy importante es el estrés, los nervios. Muchas veces los brotes de rosácea o bien el empeoramiento de la misma se produce con un estrés brusco. Algún problema, alguna alteración, entonces esta persona recae o le brota su rosácea. Otro factor también importante, que también tiene que ver con los vasos sanguíneos, son los cambios hormonales. En este caso, las mujeres llevamos, digamos, la peor parte porque somos las que tenemos más cambios hormonales. Por ejemplo, se suele notar desde la adolescencia con la variación del ciclo menstrual o también con el embarazo e incluso con la menopausia. Con cualquier cambio hormonal se puede producir o agravar la rosácea. Otro factor predisponente muy importante y recientemente descubierto desde hace un tiempo es la colonización en el estómago por el helicobacter pylori. El helicobacter pylori es una bacteria que prolifera en el estómago y está directamente relacionada con la rosácea. El médico, en ese caso, te va a pedir una prueba, que es una prueba del aliento, es solamente soplar el aliento para determinar si el nivel de esa bacteria lo tienes alto y entonces hay que tratarlo porque es uno de los factores desencadenantes. Y también otro factor desencadenante son algunos medicamentos, pero el que se lleva la palma de todos son los corticoides. Los corticoides, tanto tópicos como por vía oral, pueden hacer desencadenar una rosácea, que se denomina rosácea esteroidea. Al igual que la dermatitis perioral, si no has visto ese video, te lo voy a dejar aquí arriba, son parientes, son parientes cercanos, la dermatitis perioral y la rosácea. Ambos pueden estar desencadenados por el uso indiscriminado de cremas de corticoides o bien que te hayan indicado corticoides sistémicos, es decir, pastillas o inyecciones por algún otro problema. Pero que esto contribuya a la producción de la rosácea, recordemos que los corticoides también afectan bastante a los vasos sanguíneos y la rosácea está muy relacionada con la estalabilidad vasomotora que he nombrado antes. Dije antes que había un germen participando en la producción o en el agravamiento de la rosácea y es el demodex folliculorum. Es como un ácaro, un pequeño parásito que vive en la piel pero que en los pacientes que tienen rosácea prolifera. Por eso veremos cuando veamos el tratamiento, no te pierdas el próximo video porque voy a hablar del tratamiento de la rosácea y de las medidas generales que hay que tomar para mantener a raya o para mantener una piel libre de rosácea. Te voy a dejar un adelanto del video próximo, no te lo pierdas, espéralo porque es muy interesante. Continuamos hablando de las medidas generales que puedes tú tomar en casa sin necesidad de ir al dermatólogo para contrarrestar esa rojez facial. Hay muchos errores que se cometen y que tú no lo sabes, entonces voy a enumerar errores frecuentes que sueles cometer y que no lo sabes y que está empeorando tu piel y que te está poniendo la cara más roja. ¿Cuántos tipos de rosácea hay? ¿Hay una sola rosácea o hay varias? Pues bien, normalmente hay varios tipos de rosácea y no quiero olvidar de decirte que no solamente afecta a la piel sino que también afecta a la vista. Así que si te han diagnosticado rosácea sería muy buena opción ir a consultar con el oftalmólogo. Entre las variantes clínicas se diferencian en tres o cuatro escalones de menor a mayor. Cuando es muy poco se denomina eritematosa o roja, una rosácea que solo tiene rojez e inclusive la piel un poco hinchadita y la persona sufre como una especie de quemor o sensación de disconfort, de tirantes, pero es esto, solamente rojez y un poquito hinchada. Un segundo escalón ya sería la aparición de granos. En este punto mucha gente lo confunde con acné e inclusive empieza a ponerse cremas o a aplicarse tratamientos inadecuados porque interpretan esos granos como granos de acné. Y aunque en su día la rosácea se le llamó acné rosácea, no tiene nada que ver con el acné. Entonces en el segundo escalón tiene granos muy similares al acné. Persiste la rojez y se le suman los granos. En un tercer escalón se producen unos nódulos e inclusive pústulas con cabezas de pus. Esto hace a mayor confusión porque se confunde con otras entidades. En este punto muchas veces se acompañan de venas dilatadas. Se ven no solamente rojez, hinchazón, granos, nódulos y pústulas, sino también tiene venitas, como un árbol violáceo en la cara. Y por último y un cuarto paso sería lo que se denomina, sobre todo en hombres, un engrosamiento de la nariz o engrosamiento puede ser de la barbilla o de la frente, pero lo más frecuente que vemos en la práctica es un engrosamiento de la nariz que se llama rinofima. Si conoces a alguien que tenga este problema, te ha pasado a ti que te pones rojo muy fácilmente en comer ciertas comidas o en hacer ejercicio y estás un poco acomplejado o acomplejada por esto, es importante tomar las medidas necesarias para contrarrestar los síntomas de la rosácea, saber bien de qué se trata, el estado de salud, los desencadenantes. No dejes de ver el próximo vídeo que es la continuación de este. No dejes de suscribirte a mi canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones cuando publico un nuevo vídeo, de compartir el vídeo en tus redes sociales, con tus conocidos, porque así le es útil a alguna persona más. Y si quieres seguirme en mis redes, yo estoy en Facebook como Doctora Gloria Abad y en Instagram también como arroba Doctora Gloria Abad. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!